Una noticia... No, de hecho, lo de las ventas del Liverpool y el Manchester, en mi opinión, lo que hacen, básicamente, es reforzarnos. Reforzar la idea de que se necesita una Superliga para que el mundo... No quiero meterme con nadie aquí, pero... El tema de los clubes-estado no siga prosperando, ¿me entendéis? Por eso para mí es más necesaria que nunca una Superliga. Más que nunca. Más que nunca. Si es que ese es el tema. Pero bueno. Bueno, una noticia de Ekrem Konur que se acaba ayer al respecto de un chaval que se llama Mohamed Kudus, que juega en el Ajax, que tiene 22 años y que, como veis, es una auténtica bestia africana. O sea, un chaval, bueno, de origen africano, que, lógicamente, juega, me parece, que en Ghana. Y si es de Ghana, tiene un físico... No os voy a contar nada, ¿vale? O sea, un físico espectacular, 22 años, joven, juega en el Ajax, que es, lógicamente, un talento superfísico que puede venir muy bien al Real Madrid, que puede ser, obviamente, un jugador que interese al equipo, que tiene 22 años y que me vais a permitir que mire... Un momentito, el nombre en Transfer Market, Mohamed Kudus. Vale, valdría 15 millones de euros y es un tipo que... Joder. Y es un tipo que... Que, 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 que juega como... Vale, media punta, medio campista, en un momento dado delantero centro... Bueno, puede ocupar varias posiciones en el terreno del juego y, bueno, pues, podría valer 15 millones. Bueno, vale, pues están, dicen, monitoreando su situación para ver si le puede interesar al Real Madrid o no. Bueno, yo, personalmente, aquí ya no me meto. Yo, personalmente, creo que no es un jugador que, ahora mismo, dentro de los posibles sustitutos de Bellingham, ¿vale? Me podría cuadrar, pero tampoco creo que el Real Madrid lo vaya a llevar a un punto en el que digas, ¡Wow! Vamos a ir a por él. Bueno, bueno, cuidado con esto, ¿eh? Comentaba de antes de Tebas. Tebas no es que odie solamente a Florentino, es que odia a toda la Superliga y, lógicamente, a los socios de Florentino también, o yo diría incluso que más, ¿vale? Aquí lo tenéis. La Liga pide sanciones deportivas inmediatas contra la Juventus de Turín. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional insiste en que la competición que preside el mandamás blanco no saldrá adelante y deja abierta la puerta de una posible vuelta de Messi al Barcelona, entre otras cosas. Pero, aquí hay otra historia. ¿Por qué pide, por qué pediría Tebas sanciones para Anieli o la Juventus de Turín? Pues muy sencillo, porque... Tantatachán, aquí lo tenéis. El aterrizaje fallido de CVC en Italia y los 30 millones que Tebas no cobró. La historia tras el ataque a Anieli. Aquí está. ¿Por qué os creéis que os estoy diciendo que esto es una auténtica vendetta? El aterrizaje fallido, básicamente, es porque Tebas intentó conseguir engañar y timar a los equipos italianos, a la Serie A, exactamente igual, ¿vale? Exactamente igual que lo hizo con los equipos de la Liga, ¿vale? Con los equipos de la Liga. Pero no le salió bien y él que se quedó sin 30 millones por cobrar, que, lógicamente, es un auténtico pastizal. Así que, personalmente, creo que lo que hay aquí son demasiados intereses personales. Creo que estas instituciones, Liga, UEFA, FIFA, son un peligro para el buen funcionamiento del fútbol y, por lo tanto, creo, sinceramente, que debería ponérsele fin, tope, límite, tal como queráis llamarlo, ¿vale? Así que, a partir de aquí, personalmente, creo, ¿vale? Personalmente, creo que se está sobredimensionando las capacidades o la potestad o la jurisdicción que tiene un señor como Tebas, que no es nadie y, sin embargo, se permite el lujo, ni más ni menos que de intentar meterle caña a un club que no es ni de su Liga, lo cual es absolutamente absurdo. Lo digo para que, por lo menos, sepáis por dónde van los tiros y que este tío tiene demasiados intereses personales en este tipo de operaciones, que lo sepáis. Si veáis que todo lo que os cuenta es una patraña y que la Superliga es la única salida posible, lo mejor de todo, la prueba, las audiencias. En este caso, no es que se demuestre el mayor o menor número de público de audiencia que tuvo un partido u otro del Mundial, sino que el España-Alemania batió récords de espectadores 11 millones, y muchos de vosotros me diréis, 60% de ser, y muchos de vosotros me diréis, joder, pues entonces, ¿cómo puede ser, ¿vale?, que, que, que se dice Florentino que no hay nada como el fútbol de clubes, que tal y cual, y cual, ¿cómo puede ser que tuviera tal la audiencia? Porque eran abiertos. Porque eran abiertos. O sea, la gente de lo que está harta y cansada es de tener que pagar ciento y pico de euros o lo que sea por ver el puñetero fútbol, que luego encima son partidos que ni siquiera tienen calidad, ¿me entendéis? Entonces, este partido se vio porque eran abiertos. Si no llega a ser abiertos, yo os digo que mucha menos gente, probablemente ni la mitad, hubiera visto el partido. Ni la mitad, ¿me entendéis? Así que ahora ya cada uno que juzgue a lo que quiera, pero para mí, todo el fútbol debería ser mucho más accesible. Las imágenes de la liga, las imágenes del fútbol, las deberíamos tener los youtubers, los medios de comunicación. No sé si gratis, pero quizá a cambio de qué? De una cuota, de una tarifa, de una membresía, lo que sea. Lo que sea, que ellos se convirtieran en mayoristas y nosotros en minoristas. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y por ahí iría la cosa. Pero no, al final de lo que se trata es esencialmente de te vas llenarse el bolsillo, venderle a todo el mundo por cien pavos, una cantidad que en España es una burrada de dinero y seguir haciendo caja, básicamente a costa de decir que qué mala es la Superliga cuando todos sabemos que las cosas no son como él dice y como él pinta, sino muy al contrario. Así que, mucho ojo, mucho ojo, porque efectivamente, mira, bueno, sí, el dato que está dando Madrid y está fiel es muy, muy cierto. El número de abonados ha bajado de 4 millones a 2.5. El número normal. La luz hasta arriba, el gas hasta arriba, el no sé qué hasta arriba, el fútbol también. Chicos, ¿con qué nos vais a dejar ya? ¿Con una mano atrás y otra adelante o qué? No dejo a Mbappé porque ayer hubo una imagen curiosa en el entrenamiento en la que Chihuahua se agarró un rebote con Mbappé espectacular. Voy a ver si lo puedo poner, porque estaban en un rondo, Mbappé le hace un caño y Chihuahua no le sienta nada pero nada bien. Ahí está el caño. Sí, últimamente al final acabaron ahí medio discutiendo. Yo creo que esto es un lance del juego, tampoco hay que darle mucha importancia. Lógicamente al final te da un poco igual. Lo que importa es que haya buen ambiente, buen rollo y ya está. Pero sí que es verdad que es curioso, sintomático. Lo que me queréis decir que al final Mbappé le haga un caño. Ni más ni menos que a Chihuahua Meni y Chihuahua Meni por ahí haciendo flexiones y Mbappé se pueda saltar como un loco. Que no creo sinceramente que esto vaya un poco en detrimento del buen ambiente del vestuario, que lógicamente tiene a Benzema como el protagonista colateral. Ya sabéis que Benzema me parece que no está nada contento, no está nada alegre con su situación seguramente sospecha que le han hecho la cama a alguien. Muy probablemente lo está sospechando en esto del fútbol. O sea, un tío como Benzema, que estaba ya fuera de la selección, que vino casi un poco, digamos, postizo artificial, un poco forzado por The Shams, porque está haciendo buena temporada en el Madrid. Yo creo que no cayó bien aquella decisión. Y yo creo que hay mucha gente que le tiene ganas. No de The Shams, pero sí probablemente algún compañero. Algún Giroud, que ya sabemos que en la última Eurocopa tuvieron ahí sus más y sus menos. Algún Giroud, alguno de esos. No sé yo si no solamente Bélgica la que tiene muertos en el armario. Yo creo que Francia también esconde un poco sus cartas porque sabe lo que tiene. Me da a mí, me puedo equivocar, pero me da a mí que van por ahí los tiros. Van por ahí, sí. Por cierto, es la de Guti con Laporta, porque ayer, pues como ya sabéis, todos los culés, J. Jordi, Mr. Seitan, ¿quién fue el otro? Laporta. Están todos sacando pecho con el tema del ADN de la selección española, que es ADN Barça, que no sé qué tal, qué cual, en fin, rollos, ¿vale? Bueno, pues llega Guti, y ni más ni menos que le hunde de un puñetazo en el pecho a Laporta, diciendo, pero qué afán de protagonismo tiene. Me aburre, la verdad. Hasta en época de Mundial tiene que estar él ahí, no tiene ningún sentido su afán de protagonismo, lo tiene cuando el equipo gana, pero cuando pierde, no. Dice que la selección tiene jugadores gracias a Xavi, pero yo he visto otra cosa. Claro, efectivamente, porque aunque tenga los jugadores del Barça, lo que hemos visto es que a Luis Enrique le funcionan, y sin embargo a Xavi no. ¿Me entendéis? Entonces, no es ADN Barça. El ADN Barça es que tú, tengas a los jugadores, pero que además, lógicamente, les hagas funcionar, que es exactamente lo que no está haciendo Xavi. Aparte, que luego también han estado comentando que Xavi, tiene los días contados en el Barça, que, bueno, que la están cuestionando muchísimo, que probablemente habrá un terremoto, una sorpresa, y que si no funciona, si queda eliminado del Europa League, yo os digo que Xavi al final va a la calle. Xavi al final va a la calle. Estoy prácticamente convencido de ello. Prácticamente convencido de ello. Así que, bueno, va a tocar esperar. De todas formas, es una situación compleja, es una situación en la que tú ahora mismo no puedes prácticamente decir nada, porque todavía queda, pues, más de la mitad de la segunda parte de la temporada. Entonces, realmente no puedes cerrar nada todavía. Pero, bueno, sí que es cierto que ya se le va viendo el plumero a un Barcelona que cae al Europa League, ¿vale? Que en la liga, bueno, pues de momento se mantiene ahí con algún tropezo del Madrid, tal y cual, se mantiene arriba, pero no hay que perder de vista que se pueden ir a tomar por saco en cualquier momento. Cuando el Madrid se ponga un poco serio y acelere, les pasa por delante. O sea, que yo esto personalmente creo que deberían tenerlo más que en cuenta, porque sí que se les puede venir algo así por el estilo encima. Pero, bueno, veremos a ver qué pasa. Y compartir, lógicamente, la última noticia sobre Hendrik, porque, según comentan por aquí, en marca, y además, creo que es un segundito, vale, un artículo de José Félix Díaz, vale, que, o sea, si lo dice José Félix, es como si lo dijera José Ángel Sánchez, vale, el Real Madrid no quiere perder el fichaje de Hendrik, o el sitio en el fichaje de Hendrik, la carrera para fichar a Hendrik, ha entrado en su fase decisiva, también con el interés del Barça y otros grandes. Si es verdad que Xavi lo reconoció el otro día, que efectivamente habían hablado con el padre de Hendrik, que el Chelsea también está ahí, pero, a diferencia de Bellingham, Florentino aquí no lo va a dejar pasar, y no va a mirar para otro lado, y si tiene que, en cierto modo, apretar un poco, subir la oferta, subir la apuesta, o lo que sea, vale, parece ser que lo va a hacer. O sea, está tan convencido de que es una buena apuesta, que si Florentino tiene que subir un poco más el dinero que ofrece por Hendrik, por lo visto, comentan, dicen, rumorean, que va a ir a por ello, y que lo va a hacer. Claro, yo lógicamente, pues me alegro, porque al final te das cuenta de que Florentino, en cierto modo, sigue protegiendo sus intereses. A lo mejor Bellingham tiene reemplazo, porque está la alternativa de Enzo Fernández, completamente de acuerdo, pero Hendrik es un poco más complicado. Entonces, lógicamente, si tú ves por ahí el asunto, pues al final te das cuenta, vale, de que, bueno, pues es mejor apretar un poco, poner un poco más de dinero, quitarte a los rivales, y tener a Hendrik en un par de años, porque según están diciendo, es que es una auténtica maravilla. Y además, sí, efectivamente es una operación, como dice Javi Madridista, de diciembre-enero. O sea, no creo, sinceramente, que vaya más allá de eso. Sinceramente, creo que todo va a quedar más o menos por ahí. No creo que haya otra cosa, no creo que, no, sinceramente no creo que haya ninguna otra historia, y yo creo, estoy seguro convencido, de que va a ser entre, entre diciembre y enero. Casi seguro, casi seguro.